¿Conoces la zona residencial más empinada del mundo? Te presento la calle Baldwin, en Dunedin, Nueva Zelanda. Con una pendiente de 38 grados, esta calle ganó el récord mundial Guinness en 2001. ¿Se imaginan vivir allí? Las casas parecen estar hundidas en el suelo debido a la fuerte inclinación. Seguro que los residentes tienen músculos de acero, y aunque San Francisco es conocida por sus pendientes, la calle de Baldwin la supera por varios grados. ¿Se animarían a visitarla? A Arnold Schwarzenegger no se le permitió hacer el doblaje al alemán. Su lengua materna de su propio papel de Terminator. Parece ser que a pesar de ser hablante nativo, no se le permitió doblar su propio papel al alemán. ¿La razón? Su acento era considerado muy de pueblo para los estándares germanos. La productora pensó que sería ridículo tener a una máquina de matar del futuro que regresa en el tiempo hablando como un pueblerino, así que para evitarlo, optaron por otro actor de doblaje en alemán. En 1959, una bibliotecaria en Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño negro de 9 años se negaba a marcharse. Pero la historia dio un giro sorprendente. Ese niño, Ronald McNair, no solo superó ese obstáculo, sino que llegó a obtener el doctorado de física por el MIT. Trágicamente, falleció en 1986 como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. Hoy en día, la biblioteca que antes le negaba libros lleva su nombre, honrando su legado y su increíble perseverancia. Hay ciudades en el mundo donde está prohibido morir. Sí, como lo oyes, en la isla de Tsukushima, Japón, Longerbyn, Noruega, Falciano de Mosico, Italia, Issa Borengs, Francia, existe esta curiosa norma. En una de ellas, el alcalde incluso declaró que está prohibido para los residentes ir más allá de los límites de la vida terrenal, ir a la vida después de la muerte. No sabemos cuál es el castigo por incumplir esta estricta norma, pero sin duda, es algo que llama la atención. La primera canción de un rap en ganar un premio Oscar a mejor canción original fue Lost Yourself de Eminem. Sin embargo, el autor de la canción no asistió a la ceremonia ni se presentó a recoger el premio. Él creía que no iba a ganar, así que decidió quedarse en casa cuidando y viendo dibujos animados con su hija. Esa fue la primera vez en 14 años que el ganador del premio no actuó en la gala. En los hospitales de Japón, no hay habitaciones con el número 4 ni con el número 9. Esto se debe a que se consideran números de la muerte. El 4 se lee John o Shee. Y esta última palabra también significa muerte. Por su lado, el 9 se puede leer Q o Q. Y de nuevo, la segunda opción significa muerte. En Japón se toman muy en serio estas supersticiones. Kate Winslet guarda su estatuilla del premio Oscar en el cuarto de baño. Sí, por más extraño que parezca, así es. Winslet lo hace para que sus invitados puedan sostenerlo e improvisar sus propios discursos de agradecimiento sin sentirse observados. Una curiosa forma de compartir su éxito. A pesar de ser tan grande, China solo tiene un uso horario. Aunque China es el tercer país más grande del mundo, con una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, solo tiene un uso horario. Esto se debe a una decisión política tomada en la década de 1940 para unificar el país, mejorar la comunicación y la coordinación. Como resultado, en algunas partes del país, el sol puede salir tan tarde como las 10 de la mañana, mientras que en otras partes ya amaneció desde hace horas. Los dientes son la única parte del cuerpo que no pueden curarse por sí misma. Es sorprendente, pero es verdad. Esto se debe a que los dientes están cubiertos de esmalte, que no es un tejido vivo. A diferencia de otros tejidos corporales, el esmalte dental no puede regenerarse por sí solo. La operación de la CIA para invadir Cuba y derrotar a Castro se llamaba Operación Castration. Esta operación secreta tuvo lugar durante la Guerra Fría y fue un intento de cambiar el curso político en Cuba. Aunque el nombre puede parecer sorprendente, se dice que se eligió para transmitir el deseo de castrar el poder de Castro. El primer correo electrónico que se envió en la historia contenía el mensaje Quirtube. Raymond Samuel Tomlinson, el inventor del correo electrónico, utilizó este mensaje como prueba para comprobar que su invento funcionaba correctamente. Si miras tu teclado, verás que estas letras corresponden a la primera fila de letras. El mensaje fue enviado en 1971 y marcó el inicio de una nueva era en la comunicación digital. Desde entonces, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación personal y empresarial en todo el mundo. Chanel realizó uno de los anuncios más caros del mundo en 2004. Se estima que el costo de producción de este anuncio publicitario fue cercano a los 33 millones de euros. El famoso spot contaba con la reconocida actriz Nicole Kidman como protagonista y fue dirigido por Bas Lurman. Este ambicioso proyecto buscaba transmitir la elegancia y sofistificación asociada a la marca Chanel. Si bien no se conocen detalles específicos sobre los resultados comerciales de esta campaña, es evidente que Chanel estaba dispuesta a invertir una suma considerable en publicidad para promover su imagen y producto. A pesar de los sorprendentes cambios de color que pueden experimentar los pulpos, en realidad no pueden distinguir el color. A diferencia de los humanos y otros animales que tienen células especializadas en la retina para detectar diferentes colores, los ojos de los pulpos solo pueden distinguir entre la luz y la oscuridad. Entonces, ¿cómo logran cambiar de color? Los pulpos tienen células especiales en su piel llamadas crematóforos, que les permiten cambiar de color y textura para camuflarse y comunicarse. En 2006, la NASA descubrió un extraño ruido cósmico con una intensidad 6 veces mayor de lo normal. A este fenómeno se le conoce como Space Roar, y los científicos de la NASA aún no logran explicar su origen. Este descubrimiento fue realizado por el satélite WMAP, Wigginstorm, Microwave, Anisotropy, Probe, y ha desconcertado a los expertos desde entonces. Aunque se han propuesto varias teorías, como la posibilidad de que el ruido provenga de la radiación cósmica de fondo, el misterio sigue sin resolverse. Después del huracán Katrina, Venezuela fue uno de los primeros países en ofrecer ayuda a Estados Unidos. Venezuela se comprometió a donar más de un millón de dólares, varios hospitales móviles, plantas de tratamiento de agua, alimentos enlatados, agua embotellada, petróleo para la calefacción, 1,100 médicos y 26.4 toneladas métricas de medicamentos. Sin embargo, la oferta de ayuda fue rechazada por el gobierno de los Estados Unidos. Tras el fracaso del Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, el presidente de la empresa hizo algo realmente inusual. Satoru Iguata se recortó su propio sueldo a la mitad durante 6 meses. ¿Por qué? Porque sabía que el fallo había sido su culpa y no quería que sus empleados pagaran por ello. Existe un restaurante en Nueva York llamado Enoteca María, quien no tiene chefs ni cocineros de renombre, ya que solo emplea abuelas. Estas mujeres de más de 30 países cocinan platos caseros auténticos de todo el mundo, lo que ha hecho que el restaurante sea muy popular y atraiga a muchos comensales, convirtiéndose, además, en uno de los lugares gastronómicos más populares de la ciudad debido a su experiencia única. Aunque parezca difícil de creer, los padres de Albert Einstein pensaban que tenía algún tipo de discapacidad intelectual. Aunque llegó a ser un gran genio, durante los primeros años de su vida, nadie apostaba por él debido a que no empezó a hablar hasta los 3 años de edad. Además, no era precisamente un estudiante modelo, ya que algunos profesores no le tenían en mucha estima. Por supuesto, luego resultó que tenía un coeficiente intelectual de 160. Muy pocos saben o recuerdan que el primer logotipo o portada de Facebook era el rostro de Ipacino, actor de cine, teatro y televisión estadounidense. La imagen se trataba del retrato del actor cuando era joven, precisamente cuando empezaba a hacer sus apariciones en películas y se mostraba en la esquina superior de la plataforma. Hasta 2007 no se cambió su diseño original que se mantiene hasta el día de hoy. En 2015, cuando la reina Isabel II de Inglaterra visitó el sede de rodaje de Juego de Tronos, rechazó sentarse en el trono de hierro porque, según el protocolo, como reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. Aunque no se conocen los motivos exactos detrás de su negativa, este gesto de la reina muestra su respeto por las tradiciones y su discreción al no querer interferir en la ficción de la serie. Un colectivo de consumidores demandó a Red Bull porque no daba alas. El litigio tuvo lugar en 2013 y los usuarios reclamaban que se hacía una falsa promesa. La empresa de bebidas energéticas tuvo que pagar 13 millones de dólares al colectivo y cada uno de los integrantes recibió un total de 10 dólares. Cuando era un adolescente actor, Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, recibió una carta en la que se le confirmaba una plaza en el prestigioso programa de teatro de la Universidad de Oxford, pero no podía permitirse económicamente ir. Luego consiguió una beca a través de un benefactor privado del que no sabía su identidad. Esta persona resultó ser el actor Denzel Washington, al que pudo agradecerle en primera persona su gesto en el estreno de Black Panther. El nombre de Google viene del término Google, cuyo significado es uno en un millón. Para ahorrarte la suma, se trata de un número uno seguido de 100 ceros, o como lo expresan los matemáticos, 10 elevado a 100, tan grande que supera la cantidad de átomos que existen en el universo. Parece acertado para el motor de búsqueda más popular de internet. El libro más largo del mundo tiene 9.609.000 carácteres. Se trata de A Recherche du Tempus Pertu de Marcel Proust entre 1906 y 1922. Su título en castellano es el recuerdo de las cosas pasadas. La novela trata sobre la vida de un hombre llamado Marcel y su búsqueda de la felicidad a través de sus experiencias en la sociedad francesa de principios del siglo XX. En Islandia existe una tradición llamada Joy Lavocchi Flot, donde todo el mundo se regala libros de noche buena y pasan la noche leyéndolos y comiendo chocolate. También es común que las familias se reúnan para compartir sus libros. Se cree que esta tradición se originó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los islandeses no podían comprar muchos regalos debido a su escasez de recursos. ¿Eres capaz de diferenciar entre un Picasso y un Monet? Pues estas famosas palomas sí son capaces de diferenciarlos. Y es que Watanabe Shigeru, un científico de 75 años que logró el premio Nobel de Psicología de 1995, hizo una investigación que demostraba que las palomas distinguen entre los cuadros de Picasso y de Monet, adiestrándolas para que memoricen los estilos pictrónicos de ambos artistas. Es posible escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. El corazón de una ballena azul es del tamaño de un coche pequeño y puede pesar cerca de 900 kilogramos en un ejemplar adulto. Solo palpita una vez cada 10 segundos. Además, una persona delgada podría pasar sin problemas a través de sus principales arterias. Los MacBooks no solo son buenos ordenadores, también son grandes antibalas. Lo pudo comprobar un usuario brasileño que fue asaltado y se protegió con su portátil Apple. Al parecer, esta persona fue víctima de un atraco y ante la negativa del ceder, el atracador pulsó el gatillo de su arma. El instinto manda en estos casos cubrirse con lo primero que tenemos a la mano, y en este caso fue la MacBook, que incluso tras recibir el impacto de la bala, seguía funcionando. En el siglo XX se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. Esta creencia supersticiosa ha existido en varias culturas y se pensaba que al tomar una fotografía, se estaba apropiando del alma de la persona retratada. Especialmente en Pekín, China, se pensaba que la fotografía se llevaba el alma de las personas y se consideraba ofensivo retratar al emperador. El psicólogo Laszlo Polgar lanzó una interesante teoría. Cualquier niño se puede convertir en un prodigio en cualquier campo, si se trabaja con ellos desde que son muy pequeños. Como experimento para demostrarlo, entrenó a sus hijas en el arte del ajedrez desde los 4 años. Como resultado, las tres niñas se convirtieron en prodigios del ajedrez, y la más joven, Judith, es considerada la mejor jugadora de la historia. Esto es Kraken, nos vemos.